Hola que tal amigos, bienvenidos al video número 23 de esta colección de videos a partir de este video vamos a trabajar en la plataforma Moodle en su versión 3.1 en los videos anteriores, en el 22 y en el 21 aprendiste a como actualizar tu plataforma de la versión 3.03 a la 3.1 y te diste cuenta que tuvimos un pequeño detallito en cuanto a la apariencia de nuestra plataforma ha quedado como lo ves en estos momentos entonces lo que vamos a aprender ahorita es a cargar un plugin en nuestra plataforma nuevecita 3.1 de tipo tema, vamos a acceder en primer lugar a nuestra plataforma a partir de ahorita van a entrar ustedes de esta manera, clairanetworks.net-moodle31-moodle van a acceder con su cuenta de administrador, van a irse al bloque de administración acá vamos a irnos al menú de apariencia y vamos a acceder a temas en ajuste de temas, pero antes tenemos que irnos a la opción de plugins e instalar plugins acá vamos a cargar un paquete zip acá viendo la página oficial de Moodle vemos que hay pocos temas que son completamente compatibles con la versión 3.1 acá vemos que tenemos a este tema que se llama Adaptable que me está gustando mucho, ahorita seguramente es el que vamos a ocupar tenemos por acá el tema Pioneer que es compatible para la 3.1 acá tenemos el tema de MoreCandy también compatible con la 3.1 acá tenemos este tema Flexibase que se ve padre tenemos también el tema acá el tema Shulais y bueno podemos seguir buscando a lo mejor más temas pero para no hacer muy largo este video vamos a ocupar el tema Adaptable vamos a ver que tal se puede configurar acá vemos una descripción acá vemos un video lo que voy a hacer es descargar este este paquete se descarga y automáticamente Safari me lo descomprime entonces tengo que comprimirlo otra vez y regresarme a mi plataforma y cargar acá ese archivo que acabo de descargar selecciono el archivo está en descargas es la carpeta Adaptable.zip lo elijo y lo subo y ahora voy a darle clic al botón instalar plugins desde el archivo zip el tema pasó la validación voy a darle clic al botón de continuar y ahora voy a dar clic acá en actualizar base de datos model ahora y voy a darle clic al botón continuar desde acá puedo realizar la configuración o los ajustes de este tema vemos acá la paleta de colores para los diferentes apartados del tema acá puedo colocar un logotipo para la cabecera acá un favicom acá puedo colocar un título del sitio también puedo utilizar por acá un la configuración de los menúes desde acá puedo agregar algunos menúes redes sociales etcétera etcétera voy a guardar cambios bueno acá puedo colocar un código de google analytics que yo esté manejando por acá tengo esa información accedo a analytics de google y el código que me está pidiendo ahí es uno que nos va a aparecer cuando accedemos con nuestra cuenta de usuario en el caso mío es este código que vemos acá lo voy a copiar y lo voy a pegar en nombre del campo personalizado del perfil voy a dejarlo en blanco y voy a darle clic al botón guardar cambios me regreso ahora aquí a apariencia temas selector de temas y acá tiene que aparecer ya cargado el tema adaptable tipo de dispositivo voy a seleccionar el dispositivo de faul voy a darle clic a cambiar tema y voy a seleccionar este tema voy a darle clic acá en usar tema y veamos la apariencia que tiene ahora nuestra plataforma vean ustedes los colores fueron cambiados por el patrón o por la paleta de colores de este tema si yo me regreso aquí a el tablero vamos a observar la apariencia de nuestra plataforma ahora vean que bonito se ve bien me gusta claro que tenemos que pasar por un proceso de configuración de esta plataforma para que se vea como nosotros decíamos este tema es un tema completamente responsivo vamos a ponerlo a prueba vamos a ver si se adapta a los distintos tamaños vean ustedes que sí ahí tengo mi tema estos son los wow tienen un hover muy bonito cuando yo coloco mi cursor dentro de o encima de algunos de los cursos me muestra el resumen del curso y tengo por acá una opción para poder acceder al curso y observar los temas me está gustando este tema es el que voy a ocupar de aquí en adelante vean ustedes que está la verdad muy bonito me gusta ese hover está muy interesante la verdad perfecto muy bien como ven a ustedes también les gustó espero que sí y bueno este de momento sería todo para este video tutorial en el que de manera muy rápida realicé la instalación de un plugin de tipo tema para cambiar la apariencia de mi plataforma si tú estás viendo este video por primera ocasión te comento que estamos trabajando ahora en nuestra plataforma con la versión de Moodle 3.1 esta versión de Moodle 3.1 fue lanzada aproximadamente como el 12 de mayo 12 o 20 de mayo no recuerdo pero es una versión muy reciente y lo que hicimos acá fue empezar a a trabajar con esta plataforma migrando de la versión 3.1 perdón migrando de la versión 3.03 a la versión 3.1 esta es la versión o esta es la apariencia más bien de Moodle en su versión 3.1 utilizando el tema llamado adaptable y bueno vemos acá que realmente estamos trabajando sobre Moodle en su versión 3.1 bien de momento sería todo para este video espero que te haya sido de utilidad nos vemos en la próxima